Usted como candidato a la presidencia del condado del Bronx y como dominicano, donde la mayor cantidad de los quisqueyanos residen aquí en el Bronx, ¿cuál usted cree que son las principales necesidades de los habitantes del Bronx? Y en caso de usted ser electo, ¿cuáles serían sus primeras medidas? Bueno, gracias por la pregunta. Las prioridades del condado del Bronx, del dominicano, obviamente, y de todos, es la educación y las viviendas. Por eso fue que aquí había una concentración muy grande de dominicanos. Es porque en el Alto Manhattan ya no se podía vivir, porque las viviendas estaban bien caras. Quiero buscar un control, quiero tener una asociación privada, pública, donde nosotros podamos lograr eso. Es un número uno, educación, más dinero en educación. Yo le pido al Consejo Municipal que por lo menos mil millones de dólares más gasten en la educación de nuestros hijos. Esa es una inversión que nosotros estamos haciendo para tratar. Y lo tercero es la seguridad. Nosotros tenemos que buscar paz en nuestra comunidad. Y yo quiero trabajar en conjunto a la policía para traer medidas donde haya paz y seguridad.